Un nuevo modelo de investigación delictiva evitaría que muchos delitos queden impunes. El propósito es llevar más justicia a la ciudadanía. Los detalles los comparte nuestro compañero Diego Borbolla. Al menos tres municipios en México ya están capacitando a sus policías preventivas para que realicen investigaciones incluso antes de que ocurra un delito. ¿Todo bien comando? Todo bien comandante. Gracias. El hecho de que las policías preventivas puedan realizar investigación criminal tiene que ver con eliminar este monopolio que existe actualmente de la conducción y mando de la investigación a cargo del Ministerio Público. Y la propuesta en este sentido de dotar a las policías preventivas de estas facultades de investigación criminal va un poco aterrizado a la necesidad práctica. Es una facultad que permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que poco se lleva a la práctica. En Escobedo, Nuevo León, Morelia, Michoacán y Nezahualcóyotl, Estado de México, las policías municipales ya realizan labores de investigación preventivas. Esta facultad evita que los delitos queden en la impunidad. Así ocurrió con el gatillero que ejecutó a un sujeto de 27 años de edad, pero que además provocó la muerte de un niño de 8 años, alcanzado por una de las balas que disparó afuera de una primaria en la colonia Virgencitas de Nezahualcóyotl el pasado 25 de junio. La detención del probable responsable fue gracias a la investigación que hicieron policías municipales. Es importante vecinos que difundan sus números de emergencia. La facultad para investigar que tienen los policías municipales derivó también en la detención de dos extorsionadores que acosaban a los comerciantes de un mercado en Nezahualcóyotl, un modelo de investigación policial que tras entregar cuentas solo requiere que se endurezca el último eslabón de la cadena, la justicia. Hasta luego, igualmente. Sí, hasta luego. Diego Borbolla, Azteca Noticias.